El momento de comenzar a vivir la gran final de los Fiat Uno estándar mejorado, aquí en el Roberto Mauras de la Plata, la tercera del campeonato, a través de automovilismo zonal, a través de multideporte con la siguiente grilla de partida, Gabriel Rodríguez y Carlos Cerpero que están largando en la primera fila, en la segunda Guido Trevottick y Diego Jullero, en la tercera larga Nicolás Cortiñas en el regreso a la categoría junto a Antonio Barrazo, en la cuarta Alejandro Losigio con Javier Ferme. La quinta fila de largada es para Adriante Estatonda y Víctor Lovisio, el de Lanús que vuelve a la actividad, la sexta para Hernán Suárez y Hernán Insúa, en la séptima fila Carlos Mateos y Horacio González, en la octava fila de largada, en la tercera del campeonato, largan Gustavo García y Gianfranco Bianchini, en la novena Lionel Miguel con Cristian Maquizano, el otro de los pilotos de Lanús que vuelve, en la décima Claudio Pérez y Rodrigo Fernández, un décima fila para Martín Alzaga y Pablo Ríos, en la décimo segunda Javier Rodríguez, el de Lanús con Hernán Pluda Crego, en la décimo tercera Aldo Adagio, está largando junto al Perro de Amelio que está debutando en la categoría, décimo cuarta para Carlos Acosta y Nahuel Meilán, en la décimo quinta Guillermo Martín con Mauricio Gómez, en la décimo sexta está largando, debutando en el estándar mejorado, Néstor Fojo con Carlos Conci, la décimo séptima para Gustavo Dima y Sebastián Di Vela, la décima octava para Alberto Signorelli y Leonardo Antunia, en la décimo novena Diego Codas con Raúl Muniz, el platense que vuelve a la actividad, la décimo quinta fila para Miguel Ramayal, ya se viene la tercera del campeonato, ya se viene la tercera del año, aquí en el Roberto Mauras de la Plata, se viene la tercera del campeonato y una gran expectativa para ver la final. Cerca de 40 autos presentes en el estándar, en esta tercera fecha del año, realmente un parque espectacular, llevó la categoría al escenario platense en esta tercera competencia del año y ya está por comenzar la gran final. El semáforo que va a comenzar a encenderse, ya se viene la carrera, la tercera del campeonato, el semáforo rojo pasa verde, largaron, en marcha la tercera final del año, en marcha la tercera final del campeonato 2005 y Gabriel Rodríguez, en una buena alargada, comienza a mandar en el pelotón, comienza a encabezar la fila india que se va conformando, la extensa fila india, y ahora a encarar el Curbón 1 del Bauras, sin la chicana va en el primer paso, adelante Gabriel Rodríguez manejando la carrera, se quiere acomodar segundo, Carlos Sorpero, ahí va transitando todo el pelotón, cuando Nicolás Cortinias venía viajando por lo sucio, en el Curbón del Bauras, ya comienza a estirar la diferencia, el puntero Gabriel Rodríguez. 18 vueltas pactadas para esta gran final, y Gabriel Rodríguez que comienza a dominar, esta competencia comienza ya a alejarse, más de un segundo de diferencia sobre Carlos Sorpero, pero sigue mandando Gabriel Rodríguez. Cuando Gustavo Dima viajaba por el Pasto, lamentablemente en el arranque de la competencia, Gabriel Rodríguez transitando el mixte río, en el opuesto, el Roberto Moura de la Plata jugada, utilizando toda la pista, Diego Jullero más atrás en la carrera, intentando avanzar, intentando acceder a pelear directamente por los primeros lugares, se tira por afuera, transitando en la zona de la olla, con Guido Trebotik, y ahora le queda la cuerda para Jullero, defendiendo el tercer lugar. Bien, Guido Trebotik desde el cuarto lugar, avanza, avanza todo el pelotón, del estándar mejorado por el circuito, grande con Chicana, en el Roberto Moura de la Plata, cuando a la zona del Pasto se va, transitando Pablo Ríos por la zona del Pasto, en la horquilla, cierran la primera vuelta de carrera, el curvón, para el contacto con la recta, Gabriel Rodríguez adelante, se escapa, de Carlos Sorpero, y el resto. Y sigue Gabriel Rodríguez entonces, en la punta del estándar mejorado, ahora van a transitar la Chicana por primera vez, en este primer giro de competencia, 18 vueltas entonces, pactadas en esta gran final, allí vemos entonces a algunos protagonistas, que desiertan la competencia. Era Hernán Suárez el que volvía para boxe, masticando bronca, y se vino Cerpero, se vino Carlito Cerpero, se vino Diego Jullero, los punteros transitan la Chicana del Roberto Maura de la Plata, no hay más diferencias de primero a segundo, van en cara del curvón, adelante Gabriel Rodríguez, y le llena el espejo, Carlos Cerpero, el piloto que viene ahí peleando también, la punta del campeonato, en el tránsito por el curvón, hay apenas, apenas tres décimas de diferencia, de primero a segundo, ahora sí, a la salida del curvón, logró dibujar, el primer compromiso, Gabriel Rodríguez, adelante. Gabriel Rodríguez, adelante, segundo Diego Jullero, tercero Antonio Barrazo, cuarto Javier Rodríguez, quinto Luciano Fortunato, sexto lugar para Diego Codas, que está tratando de avanzar en esta final, cuando sigue adelante, Gabriel Rodríguez, escapado ahora, de Carlos Cerpero, que trata de chicarle las diferencias, pudo chicarle, allí en ese sector, Diego Jullero también, con el acelerador a fondo, tratando de alcanzar a los punteros, veremos si esta vez, definitivamente, se cortará la raya para Diego Jullero, que ya trae dos en el bolsillo, y Gabriel Rodríguez, se podrá quedar con la victoria, todavía falta mucho, y sigue mandando, Gabriel Rodríguez. Es excelente el avance, que viene planteando Diego Codas, que ha alargado, muy retrasado en la grilla de partida, cuando todos van dibujando, el autódromo Roberto Mauras de la Plata, ahora, Gabriel Rodríguez, quiere hacer algo de diferencia, algo de luz, en función del segundo, Carlos Cerpero, pero lo dicho anteriormente, solo tres décimas, solo tres décimas, aventajan a primero de segundo, hacia la punta, Gabriel Rodríguez, en el Roberto Mauras de la Plata, manejando la tercera del campeonato, Diego Jullero, no viene cómodo, viene acelerando todo, pretendiendo arrimarse a la punta, en la succión, Carlos Cerpero, en la succión, Carlos Cerpero, con el puntero, Gabriel Rodríguez, freno en la zona de la chicana, la parla de adelante, por la cuerda, aguanta en la punta, Gabriel Rodríguez, manejando la carrera, este es Diego Colas, y Enrique D'Amelio, debutando en la categoría, el paso por la recta principal, de Carlos Conso, y también de Gianfranco Bianchini, vienen los tres peleando, rueda a rueda, aquí están los punteros, en el curón, y ahora Gabriel Rodríguez, que otra vez, logra estirar un poco de diferencia, bien aferrado, a la cuerda en el curón, y acelerando todo, en el Mauras de la Plata. Antonio Barrazo, también en el platense, tratando de ir avanzando, en esta competencia, y donde el platense, no tuvo demasiada fortuna, en las primeras dos del año, veremos si puede revertir la situación, cuando ahora también, comienza lentamente, nuevamente a escaparse, Gabriel Rodríguez, de Carlos, en este caso, como decíamos, Carlos Cerpero, cuando algunos problemas, allí entonces, para uno de los protagonistas, estamos hablando de Gabriel. Concretamente, era Mauricio Gómez, digo, el que venía con problemas, aquí lo vemos, mirá, un fuerte golpe, un fuerte golpe en la trompa, en el auto de Mauricio Gómez, que viene, lamentablemente, a ritmo de carrera, pero seguramente, va a tener que ir para los boxes, porque tenía un golpe, muy muy fuerte en la trompa, ese auto, y el otro que venía complicado, gradido coda, con el auto rojo, que anteriormente, veíamos por la parte sucia, del curón, bueno, lo de Mauricio Gómez, lamentablemente, es una seguidilla, muy pero muy, pero muy complicada, viene con, bueno, dos últimas, las dos últimas carreras, muy complicadas, para Mauricio, esperemos que en la próxima, en Mar viajó, se revierta la situación, cuando las cámaras, de automóvil emocional, toman nuevamente, a los punteros, aquí están transitando, el último curón de la plata, se vino Diego Jullero, se vino Diego Jullero, se vino Carlos Cer, pero también, están los tres de adelante, encerrados en una baldosa, entran en la succión, segundo y tercero, con el puntero, Gabriel Rodríguez, que va a la cuerda, aquí está Gianfranco Bianchini, un golpazo, en la puerta derecha, tremendo el golpe, que acusaba el auto, decían, Gianfranco Bianchini, estos son nuevamente, los punteros, en el frenaje de la chicana, bien por la cuerda, Gabriel Rodríguez, aguanta y aguanta, en la punta, y Carlos Cer, pero que va bien, hacia afuera, para transitar, bien la chicana, hacerla rápida, y no, no pudo, no pudo intentar, absolutamente nada, cuando, estamos transitando, la recta principal, del Roberto Maurás, lo veíamos, dibujando el escenario, platense, a quien, viene avanzando, en esta competencia, que viene haciendo, un buen trabajo, desde la partida, y era Gustavo García, a los boxeos, a Horacio González, con inconvenientes, en su Fiat 1, cuando Carlos Cerpero, ahora se toma, me parece, un respiro, para enfriar todo, y volver al ataque, del puntero, veremos entonces, como vos decías, si estará enfriando, si estará enfriando Cerpero, pero allí, récord de vuelta, ahora, 1,52, 334, para Gabriel Rodríguez, que sigue avanzando, sigue realmente, con el pie firme, allí, en lo que es la punta, de la competencia, Gabriel Rodríguez, adelante, y allí lo vemos, Antonio Barrazo, el platense, tratando de ir avanzando, cuando ahora, están transitando, en el cuarto lugar, Gabriel Rodríguez, primero, segundo, Carlos Cerpero, tercero, Diego Jullero, cuarto lugar, como decíamos, para el platense, para el platense, entonces, como decíamos recién, y sigue en la punta, también, ahora, tratando de avanzar, Alejandro Losigio, que va, detrás de Antonio Barrazo, cuando nuevamente, la lucha, ahora, centrada, está por la punta, se viene Barrazo, y también, se viene Javier Fermé, cuando lo veíamos, recién, Aguiro Trebotik, con un poquito de humo, en su auto, a ver, se tiraba por adentro, aguantando, por adentro Cerpero, pero no lo pudo contener, a Diego Jullero, que por afuera, en el último, curvón del Roberto Bauras, accede a la segunda colocación, recta principal, para los punteros, se escapa Gabriel Rodríguez, y este es Carlos Mateos, dibujando la horquilla opuesta, del Roberto Bauras, decíamos, accede a la segunda colocación, Diego Jullero, y se escapa de Cerpero, ahora, el que va a luchar por la punta, ahora, el que lo va a ir a cazar, a Gabriel Rodríguez, es Diego Jullero, el puntero del campeonato, de los Fiat 1, estándar mejorado, la chicana, para los de la punta, se quiere recuperar Cerpero, Gabriel Rodríguez, que toca la tierra, también hace lo propio, Diego Jullero, van a encarar ahora, el curvo en uno, del autódromo platense, ahí va a la cuerda, Gabriel Rodríguez, como lo viene haciendo, vuelta tras vuelta, un poco más por el centro, de la pista, lo encara Diego Jullero, y Carlos Cerpero también, viene a la cuerda, igual que el líder, transitan todos, el curvo en uno, de la plata, al nuevo segundo, se llama, Diego Jullero, Diego Jullero, ahora está segundo, y se va a ir seguramente, a la casa, del puntero, Gabriel Rodríguez, Carlos Cerpero, ganador de una de las series, los ganadores de las series, allí lo tenemos al puntero, Gabriel Rodríguez, y Carlos, entonces, como decíamos, fue el segundo, fue el ganador, perdón, de la segunda serie, cuando ahora nuevamente, Diego Jullero, que trata de ir a la casa, como decíamos recién, ya lo tiene, prácticamente soldado, Gabriel Rodríguez, van transitando ya, el curvón opuesto, el autódromo de la plata, van en búsqueda, de la anteúltima curva, del circuito. Efectivamente, los que vienen descontando, son el platense Antonio Barrazo, Alejandro Locije, y Javier Fermet, todos le descuentan al puntero, el puntero que ahora lo tiene, aferrado ahí, soldadito, al paragolpe trasero, a Diego Jullero, que quiere la punta, que quiere ganar la tercera del año, este es Cristian Magisano, el piloto de la NUS, con este auto cero kilómetro, que atiende Claudio Obrega, la zona del último curvón, se viene Jullero, se suelda, el paragolpe trasero, de Gabriel Rodríguez, el ingreso, a la recta principal, del autódromo platense, a la cuerda va Rodríguez, en la succión Jullero, vamos a ver antes de la chicana, si hay algún intento, pero aparentemente, salió muy bien pisado, Gabriel Rodríguez, y este es Antonio Barrazo, en la succión, con Carlos Cerpero, se viene el platense, se viene el platense, que el día viernes, rompió el motor, que su equipo trabajó, y trabajó mucho, todo el fin de semana, y aquí está, soldado, sumándose a la lucha franca, entre los cuatro, por la punta, aguanta Gabriel Rodríguez, segundo Jullero, tercero Jullero, el cuarto es Antonio Barrazo, el quinto Alejandro Losigio, que viene peleando con Ferme, porque Ferme, ya pudo dar cuenta, Ferme dio cuenta de Alejandro Losigio, es el nuevo quinto de la carrera, estos son segundo, tercero y cuarto, soldado a los tres, se ha escapado ahora, luego del tránsito por el Curbón, Gabriel Rodríguez, el puntero de la carrera, dibujando el autódromo platense, dibujando el circuito número uno, el grande con chicana, escenario de esta tercera fecha, con cinco de carrera, gana Gabriel Rodríguez, segundo Jullero, tercero Cerpero, cuarto Barrazo, quinto Fermes, sexto Losigio, el séptimo, es adriante esta tonda, otro que viene en ascenso, otro que viene haciendo una buena carrera, hasta esta parte, Jullero, viene a fondo, ya no tiene más, viene utilizando toda la pista, me da la sensación, que con carrera controlada, viene Gabriel Rodríguez. Javier Fermes se va acercando a la punta, allí lo vemos también transitando, Alejandro Losigio, detrás de él en la pelea, por la sexta colocación, allí está en pantalla entonces, Javier Fermes, detrás, ahí viene Alejandro Losigio, dándole casa en esta sexta colocación, siempre adelante, Gabriel Rodríguez en la plata. Es impresionante el trencito, que vienen conformando los cuatro de la punta, ahí va otra vez, Diego Jullero, en el último Curbón del Bauras, otra vez para entrar, bien chupadito, la recta principal, toca la tierra en la parte interna, Jullero, sale de la succión, a ver, en plena recta, al momento de acelerar en lo derecho, se escapa, Gabriel Rodríguez, en la succión viene Jullero, vamos a ver, en el frenaje de la chicana, si hay algún intento, por parte del puntero del campeonato, a la cuerda, Gabriel Rodríguez, un poco más hacia la parte externa de la curva, va a encararlo, en el ingreso a la chicana, Diego Jullero, pero por ahora, nada puede intentar el puntero del campeonato, dejan la chicana atrás, siempre aguantando en la punta, Gabriel Rodríguez, aguantándolo ahora a Diego Jullero, que mandara en el arranque del fin de semana, ya por el día viernes, con tiempos muy, pero muy buenos, y ahora queriendo cosechar todo ese potencial, viene dándole caza, le viene metiendo presión al líder, le viene metiendo presión a Gabriel Rodríguez. Y mirá vos, cuando parecía imbatible, en el comienzo de temporada, Diego Jullero, con dos victorias al hilo, ahora Gabriel Rodríguez, está adelante, firme en la punta, y parece que no la va a soltar hasta el final, realmente, viene con un ritmo impresionante, contundente en la punta, siempre, Gabriel Rodríguez, y Diego Jullero, tratando de repetir la tercera de la temporada. A la hora de la batalla, por la posición de escolta, esto está favoreciendo, está favoreciendo a los dos que se escapan adelante, decía la lucha, por la tercera colocación entre Carlos Cerpero y Antonio Barrasso, le permitió a Diego Jullero, escaparse de Cerpero algunos metros, y ahora otra vez, en las succiones, pegadito a los escapes, pegadito al paragolpe trasero, con Gabriel Rodríguez, que se aferra a la cuerda, en cara por afuera, Diego Jullero, en la zona de la horquilla, opuesta, frente a la zona de boxes, la recta opuesta del autódromo platense, siempre adelante Gabriel Rodríguez, manejando la carrera, más allá de los intentos, más allá de que lo mueve para todos lados, mirá que bien, hace el ingreso al último curbón, el auto de Jullero, se le puso otra vez en los escapes, otra vez soldado al paragolpe, se abre a la cuerda, va Gabriel Rodríguez y Jullero, que encaraba un poco más hacia afuera, de cualquier manera, a la hora del ingreso a la recta, hace unos pequeños metros, Gabriel Rodríguez, que sigue manejando la prueba, que sigue manejando la tercera del año, van a llegar al frenaje de la chicana, otra vez en cara por afuera, Diego Jullero, y bien por la cuerda, Gabriel Rodríguez, manejando la carrera, manteniendo la punta, aguantando adelante, se viene otra vez Carlos Cerpero, en los escapes de Jullero, los tres de adelante, encaran el curbón. Allí están entonces, como decía Cristian, transitando ahora, el curbón del autódromo platense, Gabriel Rodríguez adelante, Jullero segundo, Cerpero tercero, cuarto Antonio Barrazo, van los tres punteros, realmente es muy, con las cortas diferencias, prácticamente soldados, ahora la salida del curbón, vemos claramente, como se ha escapado un poquito, Gabriel Rodríguez, de Diego Jullero, pero también Carlos Cerpero, achicó mucho la diferencia de Jullero, primero Rodríguez, segundo Jullero, tercero Cerpero, cuarto Barrazo, quinto lugar entonces, lo tenemos transitando, a Alejandro Lucigio, en la quinta colocación. Ahí está nuevamente la batalla, entre Cerpero y Jullero, a ver, en la zona de la olla, casi se tocan, segundo y tercero, viene con todo Carlito Cerpero, que parece ser, ha enfriado todo, y otra vez, vuelve a la carga, a verlo, va a buscar a Diego Jullero, en la zona de la horquilla, frente a los boxes, doblan hacia la izquierda, a los cuatro de adelante, Carlos Cerpero, que se viene recuperando, en la competencia, Cerpero que lo va a buscar, al puntero del campeonato, ahí están, encarando la recta opuesta, del autódromo Roberto Mauras, el último, Curvón aquí, atención, porque va muy bien, el auto, el segundo, este es Lionel Miguel, dibujando el trazado platense, detrás del perro de Melio, que está debutando, en la categoría, aquí están los cinco, de la punta, en el contacto, con la recta principal, ha descontado Javier Ferme, en función de Antonio Barrazo, y otra vez a la carga, viene Jullero, encarando bien por adentro, bien por la cuerda, el perro de Melio, Lionel Miguel, y Carlos Conci, transitando en la horquilla, frente a los boxes, la recta opuesta, para ellos, y Jullero, Jullero que se abre, en la chicana, ahora a la par, los punteros, bloquea Diego Jullero, pero bien por la cuerda, aguanta, y se tocaron, se tocaron, y al trompo, al trompo, Carlos Cerpero, al trompo, Carlos Cerpero, en la zona de la chicana, se tocaron, primero y segundo, y Cerpero entró pasado, y se fue lamentablemente, al trompo, el escolta de Jullero, en el campeonato, se fue al trompo, y pierde la chance, de seguir peleando, por la punta, de seguir peleando, mano a mano, por las posiciones de adelante, y mirá Barrazo, Barrazo dibujando el curvón, encarándolo por afuera, aferrado a la cuerda, Jullero, a la par están, Jullero y Barrazo, la cuerda le va a quedar, al platense, ahí va a ser el nuevo segundo, va a ser segundo, Antonio Barrazo, hacia la izquierda, ahí está, Barrazo es segundo, ahora, a la salida del curvón, aprovechó que se había enroscado, Jullero, a ver, ahí el trompo, al trompo, se va al pasto, se va al pasto, el puntero del campeonato, esto es importantísimo, importantísimo, esta circunstancia, el líder del torneo, se va a la zona del pasto, pierde mucho terreno, Jullero, Diego. Ahora entonces, en la punta, Gabriel Rodríguez, segundo, segundo lugar, allí lo tenemos entonces, ya las posiciones, que han cambiado muchísimo, Antonio Barrazo, en la segunda colocación, Javier Fermé, ha conseguido lograr, el tercer lugar, por el momento, que decíamos, Fermé, que largó desde atrás, y pudo llegar ahora al podio, realmente, en una lucha impresionante, estábamos viendo también, por la segunda colocación, entre Barrazo y Fermé. Ahí lo tenemos, Alejandro Losigio, transitando el último, Curvón del Mauras, y aguantándolo, Carlos Cerpero, que después del trompo, pretende recuperarse, más atrás, viene Adriante Estatondo, y el Pitilo Vicio, avanzando en la carrera, en la succión de Losigio, viene Carlos Cerpero, que se quiere recuperar, este es Alberto Signorelli, que tuvo una excelente, clasificación en la mañana, y que ahora, lamentablemente, viene recuperando desde el fondo, digo, lamentablemente, en la serie tuvo problemas, ahí lo veíamos, en el contacto con la tierra, a Rodrigo Fernández, y estos son Alejandro Losigio, y Carlos Cerpero, frenando en la chicana, aguanta Losigio, le mete presión Cerpero, el tránsito hacia la izquierda, y ahora nuevamente a la derecha, para la recta, que los trae, para el Curvón 1, del Autodromo Platencia, a ellos les descontaron, les descontaron toda la diferencia, Adriante Estatonda, también el pitilo vicio, que está volviendo a la actividad, con este auto atendido Lanús, este es el Platencia, Antonio Barrazo, el nuevo escolta de la carrera, el tercero, Javier Ferme, dibujando el Autódromo Platense, doblando a la izquierda, y tratando de correrlo, al Platencia, Antonio Barrazo, este es Hernani, suba el de Lanús, también avanzando, desde el fondo del pelotón, en el Curvón 1, del trazado Platense, y volvemos con la lucha, entre Los Higios y Cerpero, Carlitos quiere recuperarse, pero me parece que ahora, Los Higios volvió a hacerle una pequeña luz. Primero ahora, Gabriel Rodríguez, segundo Antonio Barrazo, tercero Javier Ferme, cuarto Alejandro Los Higios, Gabriel Rodríguez ahora, ya más tranquilo, en esta competencia final, cuando Carlos Conci, allí lo vemos también peleando, por algunas posiciones, sigue adelante Gabriel Rodríguez. Lo sigue muy de cerca, Nahuel Meilán, en lo que tiene que ver con la lucha, por las distintas colocaciones de la carrera, Nahuel Meilán, que no tuvo un buen arranque del domingo, de cualquier manera, ahora, viene cumpliendo con una muy buena actuación, y otra vez volvió a Cerpero, a la carga con Los Higios, ahí van para la zona de la horquillita, hacia la izquierda, y bien por la cuerda, transitando Los Higios, ahora Cerpero se pasó un poco en el frenaje, y pierde contacto con él, este es el Platense Antonio Barrazo, que logró hacer una pequeña luz, sobre Javier Ferme, en otra cosa, ahora, en otro planeta, Gabriel Rodríguez, el puntero, cómodo, cómodo líder de la carrera. Cómodo líder, como decías, en la pelea centrada por la segunda colocación, entre Antonio Barrazo y Javier Ferme, que van ahora, rumbo a la chicana del autódromo de La Plata, cerrando un nuevo giro, entonces ya los punteros, Gabriel Rodríguez, manda en la plata, manda en la plata, Gabriel Rodríguez. Y no se da por vencido Javier Ferme, que le sigue metiendo presión, y buscándolo por todos lados, al Platense Antonio Barrazo, no tiene hueso fácil de roer, no tiene hueso fácil de roer, en el Platense Antonio Barrazo, conoce las manias, conoce el Mouras con los ojos cerrados, y ahí va a tener que trabajar muchísimo Ferme, para pretender superarlo al Platense, y para lograr meterse segundo, de cualquier manera, acceder al podio es muy bueno, para este joven piloto, que viene haciendo las primeras armas, dentro de los Fiat Uno, en la segunda temporada, y transitando un poquito por el pasto, Barrazo, va a la carga Ferme, a verlo va a buscar Javier, va a ir a la carga del Platense, en la zona de los mixtos, ya viene jugado Barrazo, no le viene sobrando pista al Platense, y el Piti Lovicio, que pelea ahora, con Diego Jullero, en la zona del Curbón, el Piti Lovicio, que viene cumpliendo con una buena tarea, en su reentrea la actividad, y Barrazo que aguanta, en la segunda colocación para todo esto, se escapa Gabriel Rodríguez, en la punta, marca las diferencias, aquí lo tenemos a Gabriel Rodríguez, aquí lo tenemos a Barrazo, es impresionante, dos segundos, ocho décimas, ya ha hecho el líder Gabriel Rodríguez, sobre el resto de la categoría. Gabriel Rodríguez, se va acomodando, se va acomodando ya en la punta, para ir rumbo a la victoria, en el Autormo Platense, uno de los que volvía a la actividad, en esta oportunidad, es Nicolás Cortiñas, que ya estaba metido, dentro de los diez primeros, y siempre también, tratando de ir avanzando, en este reentré a la categoría. Y ahora me parece, que puede venir el intento firme, por parte de Javier Fermé, salió bien, a la recta principal, entra en la succión, a ver antes de la Chicana, no, no le va a alcanzar, porque tiene una muy buena velocidad, final el auto, de Antonio Barrazo, me parece que llega firme, por la cuerda, frena el Platense, un poco más hacia afuera, frenaba, Javier Fermé, nada, intentan la Chicana, dejan este primer compromiso, que tiene el circuito de La Plata, y ahora van para el Curbón, Gabriel Rodríguez, para todo esto, sigue estirando las diferencias, dobla hacia la derecha el Curbón, el Platense Barrazo, también hace lo propio, Javier Fermé, Barrazo, bien por la cuerda, aferrado, bien, tocando casi ya el límite de la pista, bien hacia adentro, salen del Curbón 1, y se le escapa a Fermé, a la salida del veloz compromiso, del Autódromo de La Plata, ya frenan hacia la izquierda, ahí lo están haciendo, con Gabriel Rodríguez en la punta, segundo Barrazo, tercero Fermé, cuarto Cerpero, quinto Los Higios, sexto Jullero, Cortiñas y Testatonda, pelean por la séptima colocación de la carrera, y este nuevamente es el puntero, Gabriel Rodríguez, que se escapa en La Plata. Hernán Nisuba, también el piloto de Lanús, que está décimo en esta competencia, dentro de los 10 primeros, realmente una tarea muy buena, para el hombre de Lanús, que debutó en esta temporada, en el estándar mejorado, y Gabriel Rodríguez, siempre en la punta, Carlos Cerpero, que lo veíamos también, transitando ya la curva de la olla, Carlos Cerpero, tratando de ir avanzando, en esta gran final. Y atención, porque Platense Barrasso, tocó la tierra, a la salida de la horquilla, frente a los boxes, tocó la tierra, a ver si Fermé, puede aprovechar la circunstancia, ya creo que no, porque se afianza, a Barrasso, dobla en el último curvón, para cerrar un nuevo giro, en esta tercera fecha del campeonato, a ver, entra en la succión Fermé, lo vamos a ver, antes de la chicana, a ver si hay algún intento, por el cambio de la segunda colocación, Jullero, Jullero que también, se intenta recuperar desde el fondo, pero la lucha está planteada, por la segunda colocación, entre Barrasso y Fermé, llegan a la chicana, con las últimas luces de la tarde, en el final de la jornada, aquí en el autódromo, Roberto Mauras de la Plata, cuando los Fiat 1 estándar mejorado, vienen desarrollando, la tercera del campeonato, salen de la chicana, para encarar el curvón, Fermé ya entró en la succión, ya viene soldado, al paragolpe trasero de Barrasso, que ahora, dibujando el curvón, es donde mejor viaja, el autódromo del Platense. Así es la lucha, como decía, centrada Cristian, entre Barrasso y Fermé, que están saliendo ya, del curvón 1, del autódromo de la Plata, uno de los sectores más críticos, y para, por supuesto también, ir avanzando, en cada una de las vueltas, del circuito de la Plata, allí lo vemos ya, por supuesto, Barrasso que pudo lograr, escaparse algo de Fermé, más lucha, allí lo vemos a, como decíamos, Alberto Signorelli, tratando de ir avanzando también, en esta competencia, Alberto Signorelli, que después de un muy buen rendimiento, en lo que fueron las partes previa, a la competencia final, ahora va tratando de avanzar la competencia. Y Gustavo García, que aguanta como puede, y ahí fue Signorelli, a ver, a ver, a ver, a lo sucio, a lo sucio Alberto, al trompo, lamentablemente, cuando parecía que lo superaba, Gustavo García, se pasó en el frenaje, y al trompo, se fue Alberto Signorelli, el piloto de la Capital Federal, volvemos con la lucha, centrada por la segunda colocación, el platense Barrazo, que lo aguanta ferme, la horquilla frente a los boxes, utilizando toda la pista, este es el Nico Cortinias, otro que regresa al estándar mejorado, y que está dibujando el autódromo de la Plata, como vos hoy comentabas, metiéndose dentro de los 10, Alejandro Losigio, dejando atrás la horquilla, frente a los boxes, y descontándole, al cuarto de la carrera, a Carlos Cerpero, dibujan el último curvón, Javier Fermi con Antonio Barrazo, ahí lo están haciendo, para ingresar a la recta principal, y Losigio, Losigio que también viene cumpliendo con una buena tarea, sumando buenos puntos para el campeonato, el último curvón del autódromo platense para él, el contacto con la recta principal, ahora se le ha escapado un tanto, quien viene delante suyo, que es Carlos Cerpero, y desde atrás de Losigio, viene Diego Jullero, intentando recuperarse, la zona de los mixtos, para todo el pelotón, ahí está Aníbal Ramayal con Carlos Acosta, tratando de correrlo a Nahuel Meilán, los tres dibujando el curvón, en la zona opuesta, volvemos con Barrazo, que en la zona de la Chicana, se quiere escapar, del tercero de la carrera, Javier Fermi. Sigue firme la lucha, sigue firme la impresionante lucha, y es por este segundo puesto todavía, no se va a saber, quién de los dos va a poderse quedar, con este segundo escalón del podio, la lucha muy, pero muy ajustada, siempre Gabriel Rodríguez ya escapado, muy cómodo en la punta, sobre las últimas, sobre los últimos minutos de sol, en el autódromo de La Plata, sigue mandando Gabriel Rodríguez. Y ahora en esta última vuelta, logró estirar la diferencia, el platense Antonio Barrazo, sobre Javier Fermi, logró hacer una pequeña luz, que le permite dibujar más tranquilo, el trazado de Roberto Mauras de La Plata, a Antonio Barrazo, tres décimas, sobre quien lo viene siguiendo de cerca, y hablamos de Javier Fermi, ahora lo tienen que superar, a Guillermo Martín, para restarle una vuelta, vamos a ver si no se complica, el platense Antonio Barrazo, las banderas azules que le marcan, a Guillermo Martín, que debe correrse, y le debe dar paso, a Barrazo y a Fermi, el cuarto cerpero, el quinto los igio, sexto juillero, séptimo cortiñas, octavo testatón, da noveno lo vicio, el décimo es Hernán Insúa, la punta siempre para Gabriel Rodríguez. Siempre Gabriel Rodríguez en la punta, ya el pelotón de lo que son los tres primeros, bastante firmes, están sólidos allí, sin variantes, en esta última parte de la competencia. Gabriel Rodríguez que sigue adelante, si bien la lucha sigue todavía en pista, por la segunda colocación, ya el platense Antonio Barrazo, está aferrado a la segunda colocación, y no creo que la vaya a soltar, tan fácilmente, pero de todas formas, la lucha continúa en pista. Allí lo vemos transitando, a Guillermo Javier, ya algo retrasado, siempre tratando de ir avanzando, en esta competencia final. El puntero del campeonato, que viene transitando la recta principal del Roberto Mauras, que comienza a frenar en la chicana, uno del trazado platense, ahí lo está haciendo, a derecha, ahora hacia la izquierda, y para tratar de descontarle a Alejandro Losigio, en el tramo final que tiene esta competencia, de los Fiat 1 estándar mejorado, ya no hay batalla aquí en esta parte del pelotón, porque Cerpero va cómodo, porque Losigio va cómodo, y porque también, Diego Gullero viaja solo en pista, este es Antonio Barrazo, que logró estirar una pequeña luz, sobre Javier Fermé, en la lucha directa, por la segunda colocación, claro está, en otro planeta el líder, Gabriel Rodríguez, allá lo vemos, en el fondo de la imagen, ahí comienza a doblar a la derecha, Antonio Barrazo, volvemos con el líder, Gabriel Rodríguez, manejando la tercera del campeonato, parece que finalmente, la tercera va a ser la vencida, después de dos tragos amargos, en el arranque del torneo, en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, ahora parece ser que en la plata, y en la tercera del campeonato, se quiebra esa racha, va a la victoria Gabriel Rodríguez, ahí viene para el pasto, viene para el pasto, y se va a ir al trompo, Carlitos Consi lo pudo contener, pierde la posición, con Gianfranco Bianchini, nosotros volvemos, con Nicolás Cortinias, otro que se viene metiendo, en los 10 primeros de la carrera, en un buen reentrea, en la actividad, bueno tuvo algunos golpes, a la hora de las pruebas, y la clasificación, lo sigue en testa tonda, y el pito y lo vicio, bien de cerca la lucha, entre testa tonda, y lo vicio franca, el Nico Cortinias, que tiene una pequeña luz a favor, para seguir dibujando, tranquilo el autódromo platense, y en el sitio web oficial, de la categoría, www.f1asm.com, allí pueden encontrar, ya todas las novedades, la categoría, todo lo que fueron los resultados, todas las novedades, ya también próximamente, estarán, ya a partir de mañana, ya seguramente, podrán revivir, también en fotos, todo lo que fue, la tercera competencia del año, tercera fecha del campeonato, que estamos viendo, a través de automovilismo nacional, en multideporte, y el pito y lo vicio, el de la NUS, que lo busca por todos lados, al de Ramo Mejía, ahí va Adrián, testa tonda, aguantando como puede, a la salida de la chicana, van a encarar el Curbón, los dos, le quieren descontar a Cortinias, pero el Nico, viene manejando esa diferencia, el pito y lo vicio, que encara más, hacia el centro de la pista, dibujando el Curbón 1, testa tonda, bien aferrada a la cuerda, ahora lo vicio, se lo propio, dejan el Curbón 1 atrás, un Curbón complicado, para hacerlo con el Fiat 1, ya lo dejaron atrás, frenan para doblar, hacia la izquierda, ahí va Adrián, testa tonda, el puntero siempre Rodríguez, el segundo Barrazo, el tercero Fermé, el cuarto Cerpero, el quinto Losigio, sexto Jullero, séptimo Cortinias, octavo testa tonda, noveno lo vicio, y décimo Isúa, nada cambia, en los diez primeros lugares, cuando lo vicio, vuelve a la carga, vuelve al ataque, de Adrián testa tonda. Estamos a cinco vueltas del final, y Gabriel Rodríguez manda, en el Autónomo de la Plata, Carlos Mateos, ahora peleando, con Alberto Signorelli, allí tratando también, los dos de ir avanzando, y ir acostumbrándose más, todavía a este estándar mejorado, los Fiat 1, realmente una categoría, muy competitiva, hoy casi 40 autos, se presentaron, en la tercera competencia, aquí en el Autónomo de la Plata. Cuando los punteros, nuevamente están, en la zona opuesta, del trazado Platense, aquí vienen, todo el pelotón, dibujando, el trazado de la Plata, con las últimas luces de la tarde, Adrián testa tonda, que sigue aguantándolo, al Piti, lo vicio, Víctor, que va bien por la cuerda, en el último curvón, para cerrar una nueva vuelta, en esta competencia final, la tercera del año, recordemos que la cuarta, será el 29, de este mes de mayo, en el Autódromo de Mar de Ajón, en Luis Rubén Di Palma, en la primera visita a la costa, ahí vienen los punteros, Gabriel Rodríguez, ya dejó atrás la chicana, y Antonio Barrazo, que otra vez tiene que aguantarlo a Fermi, que se le vino a las barbas, le descontó la diferencia, y otra vez están los escapes, Javier Fermi, ahora una vez más, reanuda la pelea, por la posición de escolta, el curvón para el Platense, también para Javier Fermi, dejan ese curvón atrás, vamos a ver si Javier, antes de la de cuadros, puede doblegarlo al Platense. Gabriel Rodríguez, ya ahora sigue en otro mundo, ya pensando, y saboreando, Gabriel Rodríguez, saborea ya la victoria, en esta tercera del año, y su primera victoria para él, de esta temporada 2005, ya que luego, las dos anteriores, fueron victoria para Diego Gullero, que está tratando de ir avanzando, en la competencia final, aunque ya, los 10 lugares de punta, ya están los 10 primeros, sin demasiadas variantes, cuando algunos problemas, para Pérez, transitando, a marcha lenta, la zona del misterio, del autónomo de la plata. Cuando le restaba una vuelta, el puntero, justamente, Gabriel Rodríguez, bueno, Claudio Pérez, viene a ritmo lento, seguramente, corriéndose hacia un costado, para darles lugar a los líderes, y no complicarles la carrera, deja atrás, la da horquilla, frente a los boxes, el líder, el cómodo líder, que tiene la competencia, mientras que Barrazo, aguanta como puede, la presión que le mete, en el tercer lugar, Javier Fermé, que viene concretando, una muy buena actuación, en la plata, Gabriel Rodríguez, nuevamente en contacto, con la recta principal, del trazado platense, para cerrar un nuevo giro, se sigue escapando, de los líderes, se sigue escapando, de quienes vienen, siguiendo lo de cerca, ahora sí, el ingreso, a la última vuelta de carrera, la última vuelta de carrera, para Gabriel Rodríguez, el último compromiso, con la chicana, la última vuelta, al trazado platense, últimos 4.300 metros, de competencia, el frenaje, por última vez, en la chicana, Gabriel Rodríguez, dibuja la plata, Gabriel Rodríguez, ahí va la victoria, y si, Gabriel Rodríguez, ya va la victoria, en el autódromo, de la ciudad de la plata, en esta tercera fecha, del año, bien digo, allí va, Gabriel Rodríguez, transitando, el curvón, cuando Antonio Barrazo, sigue aguantando, ferme, ferme, que no se quiere dar, por vencido, quiere seguir luchando, quiere subir, ferme, al segundo lugar, al segundo escalón, del podio, en esta, tercera final, del año 2005, en esta última vuelta, frena ahora, Gabriel Rodríguez, tras el curvón, comienza a dibujar, el misterio, dobla, dobla la izquierda, ahora dobla la derecha, para este último paso, por el autódromo de la plata, cuando cae la tarde, al triunfo, se va Gabriel Rodríguez, en la tercera del año, la tercera es la vencida, dijo alguien, y se va cumpliendo, para Gabriel Rodríguez, después de dos amarguras, bastante grandes, en el arranque del campeonato, en la punta, Gabriel Rodríguez, segundo Antonio Barras, tercero Javier Fermi, cuarto Carlos Herpero, quinto Alejandro Los Higios, sexto lugar, para Diego Jullero, el último frenaje, en la horquilla, frente a los boxes, ahí lo está haciendo, dobla la izquierda, Gabriel Rodríguez, para el final de la carrera, se va terminando, la tercera del año, se va terminando, la tercera del campeonato, Gabriel Rodríguez, en el último compromiso, con el curvón, lo va a estar recibiendo, la bandera de cuadro, y va a ser segundo Barras, y va a ser tercero, Javier Fermi, la de cuadro, que lo espera, va a ganar, Gabriel Rodríguez, en el autódromo Roberto Mauras, va a ganar, Gabriel Rodríguez, ganó, ganó, Gabriel Rodríguez, en la plata, la tercera del año, no, Gabriel, Gabriel, felicitaciones, un gran primer puesto, muy trabajado, y a la vez, muy merecido, sí, sí, la verdad que, fue dura, la primera vuelta a la carrera, y, bueno, después, pudimos hacer una luz, como ya les dije a todos, y, bueno, y aguantar hasta la vuelta 18, bueno, desde ya nosotros te deseamos, muchísima suerte, y felicitarte, por este triunfo, muy merecido, bueno, gracias, y dejame agradecer a la gente de todo encendido, de Solfer, Juan Gómez Sellado, Madre del Litoral, y toda la gente que me da una mano, mis viejos, mi familia, me acompaña, todas las carreras. Antonio, felicitaciones, se cortó la mala suerte, acá en tu tierra, en la plata, y te llevas un merecido segundo puesto. Sí, realmente, lo importante es haber cortado la mala racha, lamentablemente, las dos primeras carreras no fue muy mal, el auto estaba, el sábado antes de la carrera estaba, bueno, ya te digo, hoy también comenzamos mal, rompimos la caja en la clasificación, creo que un segundo puesto, si me hubieses dado el cuarto antes de largar, lo hubiese firmado igual. Bueno, desde ya te deseo mucha suerte, te felicito nuevamente, y bueno, muchísima suerte Mar de Ajoy, y a seguir trabajando. Esperemos que sí, déjame agradecerle a toda la gente que trabaja en el auto, que es mucha, y han trabajado mucho, y bueno, felicitar a Gabriel, y a Fermi también, que es muy bien merecido el primero y el tercer puesto para ellos. Javier, felicitaciones, un tercer puesto importantísimo, también teniendo en cuenta que largaste octavo. Sí, la verdad que estoy muy contento, por el auto que, el Tutu me dio un auto espectacular, y bueno, iba para adelante el auto, la verdad que llegamos ahí, y bueno, me quedé ahí porque más al que ahí no podíamos ir. Bueno, desde ya te queremos felicitar a la gente de tu movilismo zonal, desearte muchísima suerte, y que nos vemos pronto. Bueno, dejame agradecer a Tutu, a Adrián López, a todos mis amigos, al Culona, al Cristia, a Matías, al Gauchito, que siempre me protege, y bueno, y a toda mi familia. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián.